Saludo cordial amigos de TV Cúcuta y televidentes de Teleclic Colombia en todo el país. Bienvenidos a esta transmisión en vivo y en directo desde la sede de la Brigada 30 del Ejército Colombiano en San José de Cúcuta, capital de Norte de Santander. En pantalla el ministro de Defensa Iván Velásquez, el gobernador del Departamento Norte de Santander, Silvano Serrano. Se va a dirigir hoy a los colombianos desde aquí, desde la frontera, sobre los tristes hechos, en donde murieron dos uniformados y una civil y 11 personas más resultaron heridas en pleno casco urbano de Tibú. Una explosión, un atentado en esta zona importante de Colombia. Va a hablar el ministro de Defensa Iván Velásquez, bajo la indignación nacional, después de un Consejo de Seguridad que ha demorado más de dos horas. Estamos en vivo y en directo para TV Cúcuta. Estamos en vivo para presentar la... Inicia la rueda de prensa con el ministro Iván Velásquez. Hay molestia de los periodistas, le dicen que no se van a permitir preguntas. Sin embargo, en TV Cúcuta y en Teleclo y Colombia vamos a preguntar. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Habla el ministro de Defensa Iván Velásquez. Ministro Iván Velásquez. Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos concluido el Consejo de Seguridad que teníamos programado para realizar en Tibú. Condiciones que por prudencia se nos aconsejó no ir hoy a Tibú, pero con seguridad que vamos a ir a Tibú muy pronto. En primer lugar, repudiar como lo hemos hecho los asesinatos cometidos el día de ayer contra miembros de la Policía Nacional y también contra la población civil. Atentados de esta naturaleza que van directamente contra la ciudadanía y que ni siquiera con el pretexto de tener un blanco dentro de las fuerzas militares tiene ninguna justificación el realizar hechos terroristas como este cometido el día de ayer. Nos solidarizamos con las familias tanto de los policías asesinados como de la mujer también muerta en el día de ayer. Nos solidarizamos también con la población civil que sufrió lesiones, con los policías heridos, a quienes visitamos igualmente en el hospital en la mañana de hoy, con ellos y con sus familias. Y naturalmente nos solidarizamos con la policía nacional y nos solidarizamos con toda la ciudadanía de Tibú y también con la ciudadanía de Norte de Santander. En el Consejo de Seguridad se examinó la situación general de orden público y de criminalidad, no sólo del municipio sino también de toda la región del Catatumbo y el departamento. Es reconocido, es un hecho público que el departamento de Santander tiene una de las mayores, el segundo departamento norte de Santander en cultivo de hoja de coca. Que el municipio de Tibú tiene 22.000 de las 42.000 hectáreas que tiene el Catatumbo sembrado de coca. Y si existe una plantación en extensión de tal naturaleza, indudablemente tiene que existir una producción elevada por lo menos de la pasta de base, si no es del propio clorhidrato de cocaína. Porque eventualmente podría ser transportada la pasta de base o para Venezuela o para el sur del departamento y que en esas otras regiones se procesara. Pero lo que quiero señalar es que hay una realidad en algo que, como lo hemos señalado desde el principio, como lo ha dicho el presidente de la república, desde el propio día de su posesión, En el centro de las violencia en Colombia se encuentra el narcotráfico. El narcotráfico alimenta a estas organizaciones criminales. Una forma de enfrentar estas organizaciones criminales es afectar sensiblemente el narcotráfico. Pero no precisamente en acciones dirigidas contra los campesinos pobres que cultivan la coca. Sino contra quienes se benefician en realidad del comercio de la cocaína. Y que contra ellos tiene que dirigirse una acción muy decisiva de la fuerza pública. La incautación de insumos, la destrucción de laboratorios, el incremento de las incautaciones de cocaína. También la acción dirigida a perseguir las finanzas de esas organizaciones. No es, desafortunadamente, en lo que encontramos hoy, un resultado alto. En lo que hay un compromiso de la fuerza pública. Que la fuerza pública va a cumplir. De ahí también está la importancia de realizar estas reuniones de seguridad. Que nos permite examinar a tiempo qué tanto avance se ha tenido en este tipo de represión de la criminalidad. Y entonces hemos convenido, respecto de indicadores en este momento en el departamento de Norte de Santander, que la fuerza pública redoblará sus esfuerzos. Y en algunos aspectos no ha habido un resultado significativo, como es de esperarse, dada la situación de este departamento. Lo que sí es destacable y además expresamos nuestro reconocimiento y felicitación a las fuerzas armadas en cuanto a los índices de homicidio que efectivamente han disminuido en 10 años. Debilitar, reducir las organizaciones criminales que si no se someten al proceso de paz ofrecido por el gobierno, entonces la acción de fuerzas armadas en el cumplimiento de su responsabilidad es que, combinando la debilidad que tiene que hacerse de esas organizaciones, precisamente afectando las finanzas criminales, debilitando entonces esas organizaciones, que no quieren sumarse a la paz que sean desarticuladas por la acción de las fuerzas armadas. Se ha dicho en el Consejo de Seguridad que están llegando 10 pelotones con 360 hombres asignados al departamento, que además se reforzará la policía judicial y el grupo anti-extorsión El GAULA, porque uno de los fenómenos que ha tenido gran incremento en el departamento y que es necesario reducir sensiblemente es precisamente el secuestro y la extorsión. Planes específicos que serán adoptados por las fuerzas militares en trabajo conjunto con la Policía Nacional que esperamos puedan producir prontos resultados que para dentro de un mes que regresemos a verificar los avances podamos presentar a ustedes y que es una respuesta eficaz que se haya dado desde las fuerzas armadas a esta situación de gravedad que vive el departamento de Norte de Santander. Hay en Tibú una comisión de la Fiscalía, también presencia militar de la Policía Nacional, hay una acción que se ha desplegado también en la búsqueda de los autores de los graves hechos de ayer. Esperamos también que esto tenga un muy pronto resultado. Muchas gracias. En vivo para Noticias Paracón. Ministro, empiezan las preguntas. La definición no podemos afirmar absolutamente. Se está en la verificación. Sabemos de la operancia en el municipio del Estado Mayor Central y el Ejército de Liberación Nacional. Ninguno de los dos ha reivindicado. se han estado recogiendo por la inteligencia que además es una práctica continua de las fuerzas. Va evaluando las informaciones que se tienen pero en el momento de hoy no podemos asegurar cuál de las organizaciones. la inteligencia militar ¿dónde está? ¿Por qué no ha podido dar con los responsables? Está en esa labor precisamente. Pero 24 horas, ministro. Y puede demorarse todavía otras 24 horas más. ¿pero por qué? Lo que pasa es que no vamos a aventurar con hipótesis. Es con realidad frente a lo que se... Ministro, ¿pero qué pasa? Está rompiendo sus procesos de paz cuando usted indica precisamente que el gobierno pues ha sido muy amplio y al parecer ningún grupo está cumpliendo. Precisamente es lo que tenemos que determinar. Si se trata del Estado Mayor Central con el que está por lo menos en lo dispuesto por el gobierno la suspensión del cese solo respecto de los cuatro departamentos del sur del país y que entonces de haber sido ellos los autores estarían eh violando el cese en este departamento o del Ejército de Liberación Nacional que no se encuentra amparado con ningún cese. Esa es la necesidad de poder establecer también con mucha precisión con pruebas que y no simplemente hipótesis que las fuerzas militares y la policía nacional determinen la autoridad. No hay más sensaciones que las fuerzas militares están amarradas que no pueden actuar y es una percepción de la población que no pueden decir. Eso es falso y es precisamente en lo que hablábamos en el en el Consejo de Seguridad lo que se requiere es una reacción contundente de las fuerzas militares y de la policía nacional en la represión del delito lo que hemos dicho tantas veces repetidamente el comandante general de las fuerzas militares lo ha transmitido a todos sus hombres el director general de la policía nacional igualmente en toda la institución en aquellos lugares donde opera el cese al fuego lo que se ha dispuesto es la suspensión de operaciones ofensivas no la suspensión de acciones de parte de las fuerzas armadas por el contrario en estas condiciones las fuerzas armadas tienen la obligación y la capacidad la facultad constitucional de reprimir todos los delitos que el hecho de existir cese en algunos territorios o respecto de algunos grupos no significa la autorización para que continúen desarrollando actividades delictivas y en eso las fuerzas militares tienen el deber y la voluntad y esperamos que tengan los resultados contundentes respecto de esto tanto como la policía nacional de frente a temas fundamentales que violan la tranquilidad que afectan la tranquilidad ciudadana el secuestro la extorsión el narcotráfico la minería ilegal también en la seguridad en las en las ciudades en índices de de hurto que no tiene que ver precisamente con este tema de organizaciones armadas ilegales pero que en todo caso nunca se ha dado una instrucción ni de parte del presidente ni del ministro de defensa ni del comandante general de las fuerzas militares ni de los comandantes de cada una de las fuerzas ni del director general de la policía nunca se ha dado una instrucción de suspensión de las del cumplimiento de sus deberes no se ha dado nunca una instrucción de brazos caídos como dicen en algunos territorios que existe eso es absolutamente falso y si en algún territorio ocurre también es importante que nosotros podamos tener ese conocimiento directo porque si algún mando o algún miembro de la institución está actuando en ese sentido bajo el pretexto de un cese no está cumpliendo con sus deberes y tanto los mandos de las fuerzas militares y de la policía como el ministro de defensa quisiéramos saber si eso está ocurriendo en qué territorios y con qué responsabilidad el ministro con muchas preguntas o más bien con muchas respuestas por contestar y esto queda el sin sabor y muy molestos por las respuestas de el ministro de defensa con un anuncio de pronto el más importante de este consejo de seguridad tan criticados por los ciudadanos es la llegada de varios pelotones a reforzar las fuerzas militares en la zona del catatumbo un nuevo consejo de seguridad que deja como resultado palabras pero sobre todo más dudas para la seguridad en la frontera del departamento norte de santander y en una zona en donde nunca ha mandado el estado en una zona donde siempre ha mandado la guerrilla el catatumbo buenas tardes para todos gracias